¿Está hablando? Se pasa rápido. Uy, estripitas. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Espero que no me den la lata. Un saludo muy cordial y bienvenidos. Aquí estamos en esta casa virtual, digamos, que nos acoge cada semana para hablar distendidamente, me gusta decirlo, con calma, sin crispación ninguna. Que de eso se trata porque vivimos en una sociedad tan crispada que la verdad de vez en cuando hay que tener un remanso de paz que diría el clásico. Y hoy creo que lo vamos a tener de manera especial porque nos visita una persona marbellera, antes decíamos, antes de empezar el programa, marbellera de pro, en el último nombramiento de ciudadanos honorarios, ella estaba en esa lista de ciudadanos, en este caso ciudadana honoraria, persona solidaria, voluntaria de Cáritas, en los últimos años, pues una de las almas que lleva adelante ese bazar de Cáritas que precisamente se ha iniciado hoy en Marbella. Y ella es Carmen Quesada. Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias por invitarme. Y si buscas, si alguien busca paz, oírte a ti, te aseguro que da paz. Bueno, te agradezco la opinión, Carmen. Tú eres licenciada en Derecho. Sí. No sé si has sido abogada en algún momento. Sí. Llegaste a ejercer, ¿no? Sí, estuve ejerciendo los primeros años, cuatro o cinco años. Madrileña, asturiana. Sí, donde tengo una mezcla de todo. Bueno, hay que decir también que tú durante 40 años, puede ser, 39 años, para que no se vea nadie de la mañana. 39 años, fuiste compañera de Arturo Fernández, el gran actor Arturo Fernández, del que lógicamente hablaremos también en este programa, como no puede ser de otra manera. Pero queremos conocerte a ti, la niña Carmen. ¿Cómo era la niña Carmen? ¿Te llamaban Carmen, Carmencita? ¿Cómo? Bueno, me llamaban, mi padre me llamaba Carmita. Mi padre vivió muchos años en Cuba. Y debía de ser un término habitual para las cármenes en Cuba. Y entonces mi padre me llamaba Carmita, pero me molestaba muchísimo. Y el director del colegio al que yo iba, cuando me quería molestar, en Carmita Quesada, y yo, me daba mucho coraje. Ahora lo recuerdo como una cosa, como un símbolo de cariño. Ahora no me molesta. Pero vamos, no me llama nadie Carmita. ¿Tus padres en qué ámbito se desenvolvían? ¿Hámbito laboral, por ejemplo, social? Sí, bueno, mi madre era ama de casa, muy producto de su época. Y mi padre se dedicaba a los negocios. Era muy multidisciplinar. Tenía una granja avícola enorme, del que se sentía muy orgulloso, porque tenía todos los premios habidos y por haber. Y luego se dedicaba a la promoción inmobiliaria. Se había tenido durante muchos años... Bueno, en Cuba tuvo una especie de estas tiendas de todo, ¿no? Tipo lo que entonces era en Cuba el capricho, además estaban uno enfrente de otro. Y luego en España tuvo unas platerías, unas tiendas de vajillas, cristalería, platería y tal. Pero básicamente se dedicaba a la promoción inmobiliaria y a la granja avícola. O sea, era como, según se deduce lo que estás contando, pues realmente alguien que de los negocios sabía todo y emprendía cualquier negocio que se le ponía delante, ¿no? Sí, sí. Emprendía, además, según está mi padre, me tuvo con 67 años él. Y entonces, fíjate la vida que había tenido por delante de mi nacimiento, ¿no? Y, claro, en esa larga vida le pillaron, pues le pilló la revolución cubana, se tuvo que reinventar, volverse para Europa y para España y emprender otros negocios en España. Y, bueno, le pilló el crack del 29, le pilló de todo. Pero, bueno, tú sabes, los asturianos, fuera de Asturias, son muy campeones. La revolución cubana, cuando la revolución cubana, yo tenía un mes y creo que tú tenías dos años. Pues sí, sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa? Bueno. Nos conservamos muy bien. Bueno, tú desde luego. No, tú mucho más. Tú sabes que yo estaba pidiendo que a ver si me podían hacer un estiramiento visualmente, por lo menos, para que el público, bueno, pues me perciba como tan contenta y tan feliz. Eso sí se me va a notar como estoy del bazar. Pero, bueno, más joven, más mona. Bueno, Carmen, ¿cuándo surgió tu contacto con Asturias? Uy, desde muy pequeña. Mi padre era asturiano y veraneábamos en Riva de Sella. Mi padre estaba enterrado en Riva de Sella y luego, pues, estas coincidencias del destino, apareció Arturo en mi vida y se duplicó el contacto con Asturias. Bueno, Arturo aparece en tu vida cuando tú eres una niña, casi. Sí, sí, sí. Aparece en mi vida con 21 años. Aparece en mi vida cuando yo tengo 21 años. Y, bueno, pues, fue, tengo que decir que fue amor a primera vista para mí. A mí me costó más que lo fuera para él porque, pues, era un hombre con mucho éxito y demás. Y yo creo que también le daba miedo que yo era demasiado joven pero es verdad que luego tuvimos una relación de pareja de la que yo me siento especialmente orgullosa porque éramos pareja en todos los sentidos. Éramos pareja también. Yo trabajaba con él. Aprendí muchísimo de él. Todo, casi todo. Y, bueno, la verdad es que sí, que he tenido dos grandes maestros en mi vida que ha sido uno mi padre y después Arturo. Bueno, yo creo que desde ese momento tú te transformas, no sé si la comparación es acertada o no, pero una especie de relaciones públicas en la trayectoria de Arturo, ¿no? Aparte de supervisar también. De relaciones públicas no creas tanto, Paco, porque entre otras cosas Arturo vivía muy de espaldas a su profesión. Agradecía muchísimo, por supuesto, que la prensa le hiciera caso cuando tenía algo profesional que mostrar, pero en su vida privada era tremendamente discreto. Lo que sí me convertí fue un poco en su representante, llevarle todo el tema de contratación y tal y llevando con él las tareas de producción, sobre todo de producción teatral, pero bueno, también de producciones en las series de televisión y en las distintas actividades que él realizaba. Bueno, tú sabes que él o la que lleva la producción en cualquier montaje es quien tiene la culpa de todo. Sí. Si todo sale bien, nadie se acuerda del productor, pero si todo sale mal es quien tiene la culpa, ¿no? No, Arturo era muy justo, la verdad, y yo me sentía muy valorada por él y eso me daba, ¿sabes? Eso te potencia mucho. Intentas cada día hacerlo mejor porque, ¿sabes? Lo peor que te puede pasar es cuando estás trabajando con alguien que no te manifiesta interés en lo que haces y que no es positivo, ¿no? Porque eso te resta energía y al revés, cuando te dicen esto, oye, qué bien, qué bien lo has hecho y dices, pues ahora lo voy a hacer, lo quiero hacer mejor, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que... Bueno, primero, lógicamente, tuve una fase de aprendizaje porque no es una profesión fácil ni una actividad fácil, pero vamos, Arturo era un gran maestro. Cuando tú inicias esa relación con Arturo, ¿hay alguien cercano a ti en la familia o en las amistades que te dice, pero tú, ¿a dónde vas? Que tú eres una niña, que eres muy mayor, que este hombre tiene fama de tener muchas conquistas. Te puedes imaginar que sí, te puedes imaginar que, bueno, ya no vivía mi padre, mi padre hubiera, adorado a Arturo, como mi madre adoró a Arturo, mi madre sí le conoció, mi padre ya había fallecido, pero, bueno, yo estoy segura que si mi padre me manda a estudiar a cualquier sitio que tenga poca comunicación con España. Es normal, es normal. También, si yo tuviera una hija, me daría, hombre, vista mi experiencia, ningún miedo, pero, claro, no es fácil, ¿no? Arturo era un hombre súper atractivo, que a las mujeres las encantaba, y un hombre con mucha experiencia, yo ya le conocí, lógicamente, separado, y entonces, un hombre separado, con hijos, con profesión de actor, con tanta diferencia de edad, pues yo creo que no hay ningún amigo, ni ningún familiar que te pueda decir, oye, qué bien. Bueno, antes de este momento, ¿por qué decides estudiar Derecho? Pues mira, por mala, por mala, porque es verdad que siempre me habían dicho, todo el mundo me había dicho, tienes que hacer Derecho, tal, entonces mi padre se quería ir a vivir a Oviedo, ya era muy mayor, y entonces había comprado una casa en Oviedo, y a mí me daba una pena separarme de mi mundo de Madrid, claro, yo había estudiado en Madrid toda la vida, y me unía a Asturias, arriba de Sella, mis veranos, y entonces cuando fuimos pues al tema, pues un poco de ver para decorar la casa, en fin, estas cosas, me puse a llorar como una magdalena, y entonces mi padre me tenía la verdad que muy consentida, se quedó muy apenado y tal, y dice, pero ¿por qué no quieres venir? y yo, ¿por qué no quieres venir a vivir a Oviedo? ¿Te va a gustar? tal, entonces claro, Oviedo tenía facultad de Derecho, y yo entonces me dije, no, no, yo quiero hacer ICADE, porque claro, ICADE solo lo podías hacer por quedarte en Madrid, por quedarme en Madrid, y entonces pues claro, no hubo más remedio que cumplir con mi palabra, ¿pero tú eres hija única? No, tengo un hermano, tengo un hermano mayor, tengo un hermano mayor, pero también con el que me llevo nueve años de diferencia, y por eso siempre estoy acostumbrada, he estado acostumbrada a ser la pequeñita de todo, ahora ya no. ¿Cuándo es tu primer contacto con Marbella? Mi primer contacto con Marbella, fue una vez con mi padre, que vino a jugar al golf, pues yo creo que recién inaugurados los monteros, o inaugurándose los monteros, pero fue una cosa muy esporádica, luego al fallecer mi padre, ese verano una tía mía tenía casa aquí, y entonces vine un par de años, me trajo ese verano para, porque ya no íbamos a ir arriba de Sella, y un poco para quitarme la tristeza y demás, y después ya fue, he venido alguna vez con alguna amiga, pero ya fue terminando una función de Arturo en Málaga, que era cierre de esa función, nos vinimos aquí a Marbella, y a pasar unos días, y entonces a él le gustaba mucho el otro lugar a Almina, y entonces empezamos a coger la costumbre, de que por ejemplo los mundiales, bueno estos mundiales no, porque le pillarían trabajando si viviera, pero los mundiales que solían ser en junio, nos veníamos a Otel Guadalmina, y tomábamos el sol, y en fin, todo esto, y luego nos alquilábamos una televisión, lo más grande que podíamos, para ver los mundiales, que a él le encantaba el fútbol, y entonces de ahí surgió la idea, de comprar una casa o construir una casa, y porque queríamos hacerla en Asturias, pero Asturias la verdad es que tenía muy mala, y tiene muy mala comunicación, y hay una cantidad de meses al año, que no te puedes plantear, y aquí Arturo terminaba el domingo, cogíamos el último avión, y nos volvíamos a Madrid el martes, cuando ya se empezaba a descansar en el teatro, el lunes y martes, y nada, nos hicimos una casa, y nos la hicimos con muchísimo cariño, y la verdad es que estábamos encantados, él la disfrutó mucho menos que yo, porque él estaba siempre trabajando, entonces cuando él estaba en Madrid, yo estaba en Madrid, perdón, y cuando él se iba de gira, pues entonces yo me venía aquí, porque a mí no me gusta Madrid. Claro, uno podría pensar, lo mismo Arturo decía, bueno, cuando me jubile, me irá a vivir a Marbella definitivamente, pero claro, es que Arturo no se iba a jubilar nunca, eso hubiese sido imposible, nunca, solo, bueno, por un lado desafortunadamente, pero por otro lado afortunadamente, su enfermedad fue muy corta, bueno, fue larga, pero quiero decir, el deterioro fue muy corto, y solo le retiró de las tablas, vamos, la imposibilidad material, física, de continuar, de andar. ¿Cuándo llega a tu vida Caritas? Pues Caritas llega a mi vida, el otro día lo estábamos comentando, que esta es la 17 edición de Caritas, la que se ha inaugurado esta mañana. Del Bazar de Caritas. Del Bazar de Caritas, perdón. Y yo, creemos, creemos recordar, que es la 15 que se hace en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Entonces yo, una amiga, me lleva a una reunión, porque se había hecho, se había hecho muy rápidamente, la primera edición en el Palacio de Congresos, y se estaba preparando, la segunda ya con tiempo, y tal. Entonces me llevó a una reunión de personas que, con las que todavía, que todavía están en el Bazar, y bueno, me incorporo al proyecto. Y la verdad es que me gusta mucho, de alguna manera, no sé, me parece que es algo, la verdad que es un proyecto muy bonito, aparte de muy importante para Marbella, en muchos sentidos. Y luego ya unos años más tarde, me incorporo como voluntaria a Caritas Virgen del Rocío. Y que tengo que decir que en estos casi cuatro años, que llevo viviendo aquí desde que Arturo se fue, pues ha sido mi tabla de salvación. Claro, porque tú te has seguido sintiendo útil. Claro, mi trabajo estaba vinculado a Arturo, no era una productora que produjera otras cosas, que pudiera tener continuidad sin él, y entonces, pues no solamente se va mi pareja, se va mi trabajo, mi actividad, y de estar todo el tiempo en permanente, bu, 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 efervescencia, a de repente decir, ¿qué ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y entonces, afortunadamente, ya estaba en Caritas Virgen del Rocío, y quieras que no, pues vino la pandemia, que la pandemia también, pandemia fue horrorosa para todos, pero de alguna manera a mí me vino bien, porque trabajábamos todos los días, abriamos todos los días, me permitía salir, o sea, yo podía salir, la gente tenía que estar en su casa, pero yo tenía que salir, podía salir, porque tenía que ir a repartir las comidas, a la parroquia, a la parroquia Virgen del Rocío, como todas las Caritas, pero esta que es la que yo más conozco, desarrolla una actividad tremenda, y el equipo de voluntarios es realmente maravilloso, que se han convertido en una familia más, para mí. ¿El bazar de Caritas que se puede visitar en estos días? Sí, desde hoy. ¿El horario, desde hoy? ¿En qué horario? De 11 de la mañana a 10 de la noche. ¿Y son los días? Pues hoy, mañana viernes, el sábado y el domingo. Bueno, ese bazar dentro de la recaudación necesaria para poder seguir adelante, ¿qué Caritas realiza a lo largo del año? ¿Qué representa? El 90%. De las necesidades de las siete parroquias de Caritas, de las siete parroquias de Marbella, se da un 10% a Caritas Internacional, y otro 10% de la recaudación, a las parroquias más desfavorecidas de la provincia de Málaga. El año pasado, el año pasado dimos, creo recordar, al volcán, a los damnificados por el volcán. De La Palma. De La Palma. Y, bueno, pues realmente es el sustento, es el sustento de las Caritas. El bazar, que el bazar no es solamente la actividad que podéis ver estos días, y que debéis de ver estos días, porque aparte de todo, tiene unas actividades que no se pueden perder. Hoy presentaba su libro, una querida autora afincada aquí en Marbella, que es Ana Eugenia Venegas, y con gran éxito, por cierto. Mañana firma el conde Rudy por la tarde, el sábado a las 12, 12 y cuarto, presenta su último libro, Carmen Posadas, Licencia para espiar, que es una historia interesante de las espías mujeres a lo largo de la historia, con esa narrativa tan fluida que tiene Carmen, tan buena y tan fluida. Y el domingo por la mañana firmará ejemplares Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho, que acaban de presentar su libro de Encarna en carne viva, sobre la locutora Encarna Sánchez, tan vinculada también a la ciudad de Marbella, que es un libro interesantísimo. Pero aparte de eso, estamos viendo a ver en qué horario, subastamos un capote que nos ha donado el maestro José Tomás, tenemos también la camiseta de Álvaro, ¡ay Carmen! ¿Cómo eres con los apellidos? Morata, que nos tiende a todos con el corazón. Estamos esperando la raqueta de un tenista reputado, también para subastar, pero aparte de eso están más de ochenta y tantos puestos de comercios, que nos alquilan los puestos en el bazar, y luego tenemos todos los puestos 100% cáritas, donde se pueden encontrar verdaderas oportunidades para regalar, para regalarse, más luego tenemos los dos restaurantes, la hostrería con los mojitos, la terraza de Pablo para tomar copas, tenemos una chocolatada el sábado para niños y mayores. ¿Cuánto se espera en recaudar? Bueno, pues hombre, esperamos recaudar, nuestra esperanza está en pasar de los 200.000 euros. El año pasado bajamos un poquito de esa cifra, yo creo que la gente todavía estaba muy reciente el tema de la pandemia, aunque en el palacio es imposible, con la altura y la ventilación, pero bueno, la gente estaba remisa, los puestos estaban remisos, tuvimos menos puestos de alquiler, pero yo creo que tal y como hemos visto el comienzo, la gente con el entusiasmo de la gente, además, ¿sabes qué pasa? Que da igual, si llueve, un sitio perfecto, si no llueve, un sitio perfecto, la gente va con una alegría a compartir con sus amigos, con sus familiares, en estas fechas que hay tantas comidas, pues a lo mejor unos van a comer al bazar, porque se come, gracias, gracias al trabajo de muchas voluntarias que se llevan cocinando muchos días y gracias a la generosidad de muchos restaurantes de Marbella, que no les importa que les hagamos cuatro días la competencia, tenemos unos restaurantes que se come divinamente y a precios muy asequibles, pero si no van a comer, van después de comer a tomarse la copa con los amigos, desde que está el bazar de Navidad, en el Palacio de Congresos, es como la puerta de la Navidad, porque además sabes que tienes mil actividades que tienes para niños, para mayores, si tienes intereses literarios, en fin, todo tipo de cosas, que siempre va a haber alguna sorpresa, que hay un ambiente de absoluta alegría y que solamente con el euro y medio de entrar, de visitarnos, ya estás haciendo, nos estás ayudando, estás ayudando a ayudar. Entonces, realmente, nunca nos ha defraudado Marbella, nunca. Nosotros somos los que cada año, de alguna manera, intentamos agradecer la generosidad y el compromiso del pueblo de Marbella para con nosotros, dándoles algo más, cada año algo más bonito, cada año algo, no sé, más, ¿sabes? Intentar personajes más interesantes, en fin, pero la verdad es que es una tarea tan bonita. Yo creo que si hay alguna organización que posee una geografía precisa de la pobreza y de la necesidad, es Cáritas. En ese sentido, y aplicado a Marbella, a la zona de influencia de estas Cáritas parroquiales, ¿cómo está la situación ahora mismo? Pues, increscendo, totalmente increscendo. Son muchos los factores, quiero decir, a pesar de que aparentemente las cifras del paro son muy buenas, pues hay muchísima gente que tiene, lo que tiene es un empleo muy eventual, aunque ahora sea fijo discontinuo, no sé cómo lo quieran llamar, lo cierto, lo literal, es que solo cobra cuando trabaja. Entonces, los ERTE todavía están coleando y luego hay un crecimiento exponencial de los inmigrantes que vienen de América Latina. Ahora se ha notado muchísimo el tema de Ucrania. Yo te puedo decir, hablo de los datos que yo manejo directamente, que son los de Caritas Virgen del Rocío, pero multiplicados por siete, que no hay un día que no tengamos cinco, seis o siete nuevas acogidas. Nuevas acogidas significa la entrevista que nosotros hacemos cuando alguien viene a pedirnos ayuda para valorar su situación y abrirle una ficha de acogido en nuestra parroquia. expedientes hábitos mil y pico en Caritas Virgen del Rocío, pero cuenta con que no todos están vivos los expedientes, me refiero, o que hay personas que encuentran trabajo y dejan de venir, tal. Pero si no atendemos al mes, bueno, o sea, a la semana atendemos a la semana cien personas, cada semana atendemos a cien personas distintas. ¿Qué es lo que más se demanda? ¿Comida? ¿Pagar recibos? Sí, recibos, bueno, comida por supuesto, comida por supuesto porque es una ayuda aunque tengan trabajos muy precarios, entonces, nuestras cajas de comida son gracias al banco de alimentos y a las donaciones de mucha gente, pues son algo que de alguna manera les alivia, les alivia el gasto mensual. Demandan ropa, demandan, hay mucho problema habitacional, mucho problema habitacional, hay mucha gente durmiendo en la calle. Demandan, por supuesto, pues para unas gafas, para arreglarse la boca que es importantísimo, no para arreglársela estéticamente, para arreglársela de necesidad. La verdad es que, bueno, para poderse ir con su familia a viajar, o sea, a volver porque no encuentran salida aquí. Y además, por ejemplo, siempre hay una cosa que me preocupa especialmente, Paco, que es la gente que no tiene permiso de trabajo. La gente que no tiene permiso de trabajo llega aquí pensando que esto, que aquí, que esto es el paraíso, los que están aquí les dicen que no lo es, les dicen cómo lo están pasando y los que están allí se creen que es mentira, que es que se lo dicen porque quieren prosperar solo los que han venido. Entonces, vienen y vienen y ves que vienen además en situaciones dejando allí niños pequeños o se traen niños pequeños. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas hasta que tienen posibilidad de trabajar, hasta que tienen permiso de trabajo, o están en la economía sumergida que no todos lo consiguen, digo lo consiguen como recurso para ellos, no me parece bien, o están en la indigencia. Entonces, yo siempre digo, es tan difícil ya que la burocracia es tan larga, los trámites son tan largos, es tan difícil que ya que tu administración has dejado entrar a un emigrante, le des un permiso de trabajo temporal mientras él viva aquí, que pueda generar recursos que al mismo tiempo cotice a la seguridad social, que al mismo tiempo contribuya perfectamente a los impuestos, etcétera, etcétera, que se evite la economía sumergida y que le das derecho a vivir dignamente ya que le has dejado pasar. Claro, y además hay otro problema añadido, diría yo, y es que la inmensa mayoría, más de la mitad por lo visto en las estadísticas sobre jóvenes, más de la mitad lo que ganan es un sueldo precario con lo cual no tienen ni para pagar un alquiler. Y encima hay unos alquileres. Pues esa que perspectiva de vida es, o sea que estamos hablando de una calidad de empleo ínfima. calidad de empleo que además de alguna manera te digo para mí es un deterioro, es un deterioro para ellos y es un deterioro para nosotros, quiero decir, que no les podemos dar un puesto de trabajo digno y es tan fácil, de verdad, o sea, bueno, yo me imagino que esto lo tendrán más que estudiado y no será posible por algo que a mí no se me alcanza. ¿No es posible darles un permiso de trabajo temporal? Mientras están aquí o mientras se soluciona su expediente, si no se van a quedar aquí, o sea, que se los llevan, se los mandan ustedes a su país. Y si se van a quedar aquí, mientras estén aquí, que puedan tener un puesto de trabajo. Pues no. Entonces, ¿qué ocurre? Que están en los jardines, que están en en el servicio doméstico, que están en, o sea, pero claro, todo en negro, todo en B, los que consiguen, los que consiguen y luego tienen que pagar unas cantidades, o sea, tú no encuentras una habitación ahora mismo en un San Pedro por menos de 400 euros, habitación. Sí, que no estamos hablando de una vivienda, estamos hablando de una habitación. Una habitación que viven pues el marido, la mujer y dos hijos a lo mejor. Sí, de acuerdo, la administración, atiende la escolaridad de los niños y la sanidad. Pero es que, dales, dales el instrumento o no les dejes permanecer en el país. Carmen, ¿para ti qué significó cuando te dijeron que te habían nombrado ciudadana honoraria de Marbella? Pues, como te puedes imaginar, me hizo muchísima ilusión, muchísimo agradecimiento, muchísima sorpresa, porque realmente no, no, es decir, yo no concibo, bueno, el único mérito que concibo es que no, pues que en vez de dárselo a Arturo como se les fue antes de dárselo, pues dije, bueno, pues vamos a dárselo a ella, que es un poco como dárselo a Arturo, porque realmente a mí en Marbella me da mucho más de lo que yo le doy a ella. Pero Carmen, tú tienes tu valor por ti misma. Sí, pero no para que te hagan ciudadana honoraria de una ciudad tan importante como es Marbella y con las personas con las que tuve el privilegio de compartir ese día la distinción y entonces, bueno, me acuerdo expresamente que además ya no está con nosotros de Maripaz, la mujer de Santiago, de Santiago. Perdón. Pero bueno, lo agradezco muchísimo, lo agradezco, de verdad que no es falsa modestia, pero es que, ¿sabes? Yo en el fondo, mi vida en Marbella es muy discreta, o sea, siempre ha sido muy discreta porque nuestra vida personal, la de Arturo y la mía era muy discreta y bueno, pues quizá lo único es el bazar que por, no sé, por como tenía a lo mejor más relación con la prensa por razón de Arturo, pues a lo mejor era más fácil que fuera yo a las entrevistas del bazar o tal, pero esa es la única cosa que yo creo que de labor destacada, no encuentro... Entonces, he dicho algo importante que efectivamente siempre llevasteis una vida discreta, lo cual alguien tan popular como era Arturo es difícil, o sea, que él supo mantener su vida privada de ciudadano normal al margen de cualquier tipo de escándalo o de objeto de carnaza, digamos, de la prensa rosa, eso yo creo que el truco está en respetar y respetar y respetarte. Entonces Arturo ha tenido una maravillosa relación con la prensa, maravillosa, pero como primero no ha sido un hombre de escándalos, porque no lo ha sido, luego, o sea, yo creo que era un hombre que se hacía respetar, querer y respetar. Él, para él, su profesión era el público y cuando se bajaba de un escenario, es que, te puedo contar anécdotas, Paco, que te morirías de risa, Arturo no era consciente de que era famoso, no era tan consciente de que era famoso, no era tonto, o sea, evidentemente sabía que era famoso, pero cuando se bajaba de un escenario, vivía como si fuera, no sé, me da igual, ferrajero o farmacéutico, y muchas veces, bueno, era un poco gamberrete, te cuento una anécdota, por ejemplo, yo me acuerdo que subiendo a picos de Europa, que nos gustaba mucho, pues empezó a decir, no sé, pues se le ocurrió gastar una broma, bueno, se le ocurrió decir, riesgo de avalancha o no sé qué, y la gente, y entonces digo, Arturo, nadie, ¿quién me va a conocer a mí aquí? Y digo, Arturo, por favor, bueno, primero que la gente la has puesto nerviosa, bueno, luego enseguida se dio cuenta, pero él no era, pero ¿qué me va a conocer aquí? Se sorprendía, yo me acuerdo que cuando estaba en la Casa de los Líos, cuando estaba haciendo la Casa de los Líos, la serie, íbamos por la noche, por cualquier ciudad, ¿no? Y de repente pasaban unos chavales en moto, o Arturo, Chatín, y yo te decía, pero ¿cómo me pueden reconocer? Y yo, pero Arturo, bueno, hay una genial, Paco, en, en, en San Sebastián, en verano, yo le llamo, porque oigo en las noticias que estaba revuelto San Sebastián, y le digo, no vayas andando al teatro, porque va a haber la Cale Borroca, en fin, todos esos follones. y entonces, bueno, él era totalmente incolumneal a estas cosas, voy andando. Entonces, parece ser que va andando al teatro y efectivamente pasa, empieza la Cale Borroca, no sé qué, tal, tirando, y de repente un tío con pasamontañas, se para, la carrera se para y dice, adiós, chatín, me lo contaba, y decía, pero es imposible, digo, sí, sí, pues te conocen todos, algunos, esos que te conozcan menos, mejor. Bueno, además de lo que te has dicho de chatín, que eso, pues, marcó época, el joder, 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 que es repetida también, al margen de esas mulatillas, que habla de un Arturo, digamos, más frívolo, más liviano en su interpretación, después hay un Arturo, hoy, desgraciadamente, a lo mejor, más desconocido para el gran público, que es ese Arturo que protagoniza el Distrito V, un vaso de whisky con Julio Cole, o, qué sé yo, o el Crack 2, en fin, o el Cuervo, una serie de películas, realmente, que son obras maestras. Jandro, fue una gran película. Jandro. Julio Cole, la verdad, es que yo creo que si Arturo profesionalmente en el cine le debe algo a alguien, es a Julio Cole, que no solamente lo descubrió, sino que lo impuso frente a otros nombres que en aquel momento eran mucho más comerciales, él acababa de hacer nada, tres o cuatro cosas como casi, casi de figurante. Y la verdad es que sí, que el Distrito V, y un vaso de whisky son dos películas de cine negro injustamente olvidadas, tan injustamente olvidada como el propio Julio Cole. Y sí, sí, efectivamente, Arturo tenía otra, bueno, también lo demostró en teatro cuando hizo Ensayando a Don Juan, teatro y en verso, que Arturo odiaba el verso, lo odiaba. Y la directora de edición en verso que tenía la función de teatro dice, estaba sorprendidísima con Arturo, dice, tiene su métrica, pero tiene una métrica, o sea, no es la ortodoxa, pero es increíble, es admirable. Arturo tenía todos los registros que quería, lo que pasa que él siempre dijo que lo más difícil del mundo es hacer comedia, que no hay ningún actor de comedia que no sepa hacer tragedia y que hay muy pocos actores de tragedia que tengan la flexibilidad que necesita la comedia. Cuando digo comedia hablo de comedia, no hablo de... ¿sabes? No encuentro la palabra, Paco, ayúdame. Sí, te estoy hablando de teatro, de comedia. Sí, de alta comedia. De alta comedia, efectivamente. Estás hablando de revistas, por ejemplo. Ni de caricatura, ni de estrambotes, pero bueno, no encuentro la palabra, es la edad. ¿Por qué crees tú, Carmen, que después de un éxito rotundo a todos los niveles como fue la película de Miguel Hermoso, Truanes, donde está Arturo y está Paco Raval, donde se descubre un Jack Lemmon y un Walter Matao, por ejemplo, por hacer una comparación, después de ese tremendo éxito, aparte de la serie televisiva, ¿por qué no hay secuelas que crean una saga que hubiesen explotado a esa pareja al máximo? Mira, no lo sé, yo creo que Miguel Hermoso, que para mí es un director magnífico, magnífico, que supo pulsar, supo pulsar perfectamente a Arturo y a Paco, bueno, aparte de que ellos, Paco y Arturo tenían muy buena sintonía en lo personal, fuera de la escena. Por ejemplo, habían trabajado en Gurrito de la Cruz. Habían trabajado, sí, siempre se quisieron mucho. Es cierto que Paco era un hombre que estaba lleno de compromisos cinematográficos. Es cierto que Arturo ya estaba totalmente inmerso en su carrera teatral, que debería haber tenido continuidad. Yo creo que los tres lo pensaron siempre. También, fíjate, Arturo fue premio del círculo de escritores cinematográficos por esa película, por Truanes, que también la crítica la bendijo, que esa es otra cosa, esa es otra cuestión de lo que bendice el público y lo que bendice la crítica. Pero, no sé, pues me imagino que sería por problemas de calendario. Quiero pensar. Seguramente. También resultó muy bien en televisión con Lola Herrera. Sí. Actriz de teatro impresionante con De la Salle y con vocación de eternidad también como Arturo. Que la mando un beso desde aquí, si este programa le llega. Bueno, pues quiero decir que ahí podía haber habido un filón. También. Y ahí sí, bueno, fueron estas cosas de las productoras, porque sí que se intentó la continuidad de La Casa de los Líos. No estirar más. La serie tuvo 400 capítulos. Esa serie se ha emitido aquí también en esta raza. Sí, también lo sé. Sin efectivamente hacer como una secuela de, pues, qué fue de Arturo Valdés. Entonces, como dejar pasar el tiempo y a ver qué había pasado porque realmente la química es que en La Casa de los Líos por encima de todo había grandes personajes, grandes actores, porque había mucha gente de teatro. Estaba Lola Herrera que es eminentemente teatral. Florinda Chico. Florinda Chico, Natalia Menéndez, Herma Zores. Había un fuerte, y luego se hizo un nexo maravilloso, se hizo un equipo maravilloso, un trogollo González, que es un hombre que vale para todo. Vale para todo. Pinta bien, cocina bien, baila bien, imita bien, es buen presentador, magnífico. Y encima nos sorprendió a todos, nos dejó haciendo el papel del cabezón maravilloso. Luego, todos los personajes que se iban incorporando básicamente eran actores teatrales. y eso, quieras que no. Y sí, es verdad que hubiera sido muy bonito una secuela. Y se luchó mucho, se luchó mucho, y se interesaron distintas productoras, el mismo guionista Germán Álvarez Blanco también. Y luego hay, no sé, porque de hecho en un momento determinado se iba para adelante con el proyecto y bueno, pues ahí sí me consta que hubo algún problema político. Fue un actor que en el cine abarcó la década de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, 90, incluso la primera década del siglo XXI, también ha hecho alguna película relativamente de baja calidad. Bueno, un poquito donde ya había cierta caricatura. A mí no me gusta nada, pero era una caricatura del personaje que él aceptó sin problema ninguno y además, bueno, por cariño, entre otras cosas, por cariño a Enrique Cerezo, al que jamás se negaban nada. Y entonces, sí, pero es una película que, fíjate, curiosamente, yo no he conseguido terminar de ver porque me enfado. Me molesta. Estoy intentando acordarme del título, pero no... Desde que amanece, apetece. Desde que amanece, apetece, efectivamente. Pero, curiosamente, no te puedes ni imaginar el éxito que ha tenido esa película en las sucesivas veces que la han puesto en televisión, que tuvo en su momento en el cine y que sigue teniendo en... bueno, ahora en internet. Alucinante. A la gente joven le fascina. Claro, hay que decir que es una película mala. Lo mismo que hemos dicho, lo buena que son aquellas otras. hay que reconocerlo. ¿Él se consideraba de teatro, de cine, de todo? Él estaba enamorado del teatro. Decía que el teatro, la inmediatez, la irrepetibilidad de la situación, ese pulsar el público, notar cómo reacciona el público, que él tenía un don maravilloso para eso, porque notaba esa idea. Por eso decían, ¿mete morcillas? No, 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 tanto para emocionarse como para divertir, para reírse. Tenía una sensibilidad especial. Entonces, el teatro decía, ¿cómo se puede comparar una actuación teatral en directo con algo que tú puedes repetir más veces, que ni siquiera se hace, se cuenta la historia seguida, sino que se van rodando situaciones diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo no puede tener una misma entidad? ¿no? En el cine tiene muchísimo valor, por supuesto, la interpretación, pero tiene muchísimo valor, o una magnífica interpretación la puede estropear un mal montaje, o una mala iluminación, o una mala dirección, y una mala interpretación, la puede salvar divinamente una buena dirección, una buena iluminación, un buen montaje, elementos técnicos. Él siempre decía lo mismo, el, ¿cómo se llamaba? la, el cerdito, ¿no? El cerdito que hizo la película esa, que estaba maravilloso, y había, o sea, el cerdito trabajaba divinamente, y la mula Francis más antigua, pero también, ¿no? y se saca, se saca muchísimo partido. Sobre la capacidad teatral que tenía Arturo Fernández, yo recuerdo hace años que hice una entrevista a Paula Martel, que por lo menos entonces vivía en Marbella. Sí, sigue viviendo en Marbella, sigue viviendo en Marbella, y además ha sido como la hermana elegida de Arturo. Bueno, pues hablaba extraordinariamente de Arturo, de su capacidad en las tablas, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era como actor teatral? Sí, como actor, como director, porque Arturo dirigía la comedia maravillosamente bien. Si tú analizas una comedia, Arturo, ¿te puede gustar más o menos el texto, o puede ser más o menos, te puede parecer más o menos una trama ligera? Bueno, no sabía que seguía viviendo en Marbella, Paula Martel, pues un día tiene que venir a este programa. Pues claro que sí, además le encantará, y además es una delicia de mujer absoluta, es maravillosa para Arturo, ha sido una hermana. Ninet y un señor de Murcia. Ninet y un señor de Murcia. Y pues sí, pues efectivamente, que lo que te decía es que Arturo dirige la escena, dirigía la escena, la comedia como nadie. Y era muy perfeccionista. Él inauguró, creo que fue con Smoking, inauguró aquí, el Teatro Ciudad de Marbella, lo inauguró con Smoking. Smoking. Con Smoking. Que fue su vuelta al teatro después del impas de la Casa de los Líos. Y claro, con la Casa de los Líos era imposible plantearse hacer teatro. Claro, era de esos actores ya por encima de la edad y del tiempo. O sea que, nadie pensaba que Arturo Fernández en un momento dado tenía que desaparecer como todos los seres humanos, ¿no? Claro, cuando uno dice tenía 90 años, pero era un joven de 90 años. Era un joven de 90 años, pero absolutamente joven. Con una energía que era increíble. O sea, yo le veía en el escenario ya en los últimos tiempos y no me lo podía creer. El término en Bilbao un 19 de marzo. Ya no pudo volver a incorporarse a ningún escenario. Estuvo luchando todos los días, hasta el 4 de julio que se fue, por volver al escenario. Teníamos el compromiso con Valencia, hablaba todos los días con fallos. Chatín, que esto yo me voy a recuperar, tal, con el fisio, con todo. Era su pasión, le daba la vida. Y cuando estábamos en las últimas, en esa última época en Sevilla, que fue un éxito inenarrable, íbamos prorrogando día a día, todos los días que podíamos, hasta el compromiso que teníamos con Bilbao y estaba malo, se venía a Madrid a tratar y volvía a trabajar a Sevilla. No te puedes imaginar, yo lo veía en el escenario y decía, pero que no es posible, que no está malo, que yo le he visto desencajado en casa muerto de dolor. Y es que le ves ahí y es que dices, pero este tío no tiene ni 70 años y está como una rosa. Se transformaba. Era lo que tenía el personaje. Tenía debilidad por el paso marítimo, aquí en Marbella. Andaba mucho el paso marítimo. Le encantaba andar. Le encantaba andar. Se iba, no desde Puerto Banús, pero creo que desde Lancón, todo el paseo marítimo y volvía. Y luego, bueno, en Picos no te cuento. En Picos es que era, dices, pero no había quien le siguiera y Cuesta Arriba, no era imposible seguirlo, imposible. Una zancada y no ha sido nunca deportista. Bueno, era futbolista de joven que además creo que era bastante bueno y todo. ¿Cómo ha sido, Carmen, después de cuatro décadas prácticamente metida en ese mundo de la farándula, en esa vorágine, podemos decir, ¿cómo fue tu proceso de adaptación a que todo eso había terminado y tú ahora tenías que emprender tu vida de otra manera? pasando otra, no digo pasando una página, pero inaugurando otra. Bueno, vorágine no. Nunca hemos vivido una vorágine. Hemos vivido, o sea, pues eso, como si fuera otra cosa que no fuera actor. Él era actor en el momento que se subía al escenario. Mi trabajo era un trabajo que no era farándula. Tenemos buenos amigos, pero no te creas que muchos amigos de la profesión, no por nada, sino porque la vida de Arturo era muy familiar. Le gustaba mucho el campo, los perros, su familia, sus hijos. Entonces, lo que sí ha sido tremendo, primero, es pensar que nunca más le voy a volver a ver entrar sonriendo por la puerta. Y segundo, pues sí, efectivamente, que como la producción que nosotros hacíamos era exclusivamente para él, pues cuando él no está ya no hay producción. Entonces, yo me quedo sin trabajo y creo que te comentaba antes que para mí mi tabla de salvación ha sido Caritas. Caritas, porque me encuentro ocupada entonces ahora pues con el bazar, que sé que, yo que sé, cualquier cosa, da igual lo que sea, montar un stand o hacer una entrevista o tal, yo estoy feliz porque es un poco como tener en cuenta que yo hacía los escenarios, hacíamos los escenarios, para mí era maravilloso la tarea creativa de crear un escenario. Luego, durante dos años o dos años y medio ya el escenario estaba creado y yo entonces ya me tenía que dedicar a la parte más prosaica, a la administrativa de la producción, pero cuando teníamos que hacer un escenario nuevo yo era feliz. Y entonces, claro, yo necesito tener algo que hacer. ¿Tú realizabas las giras con él? No, las giras no. Las giras no, mucha gente no lo entiende y yo creo que es fácil. En la gira realmente para una persona, por lo menos con la costumbre de Arturo, la gira para él era descansar, actuar. Él siempre iba al teatro dos horas antes del espectáculo, siempre. tenía una costumbre ya de muchos años de acostarse muy tarde porque antes las funciones de noche de teatro empezaban a las once de la noche, es decir, que se acostaba a las dos, veía la tele. Creo que por el común tiempo que había dos funciones diarias. Durante mucho tiempo había dos funciones diarias y no se descansaba nada más que el lunes y la función de noche empezaba a las once. Entonces él dormía, él necesitaba ver la tele, bañarse, hacer vida normal cuando volvía del teatro, volvía muy tarde. Entonces estaba acostumbrado a dormir hasta muy tarde. Entonces era levantarse tarde también, lógicamente, porque dormía como un bebé, salir a comer, descansar un rato y meterse en el teatro, ver que está todo bien, que las luces, que tal, que cual, que no falla nada. Hacer la función de teatro, salir normalmente, él no cenaba o cenaba muy poco, y volver a la habitación. Entonces eso para mí, acostumbrada a vivir, a tener que llevar la casa nuestra, como la casa de familia, ¿no? La casa nuestra. Y mi trabajo de producción y yo no me aburro nunca, o sea, yo me hubiera ido encantada de gira, pero él decía que se sentía agobiado por mí, decía, ¿qué va a hacer Carmen? Que madruga muchísimo, que es muy activa. Aparte de todo, eso que es una razón verdadera y que aparte de todo, también tenemos que reconocer que es que a Arturo le gustaban mucho las señoras y entonces en las ciudades tenía muchas fans y entonces les podía dedicar algo de tiempo. Bueno, todo requiere su tiempo. Todo requiere su tiempo. ¿Suspendió alguna vez alguna función? Suspendió una vez porque en Madrid porque estaba fatal, tenía bastante fastidiada la espalda y tenía muchas estenosis en la espalda y tal. Y entonces se fue a un quiropráctico que le recomendaron y le hizo una mala tracción y se hizo una hernia de disco que vamos, que salió así del centro de osteopatía y se fue directo al hospital y le tuvieron que operar. Y a la semana, Paco, te lo creas o no, a la semana estaba encima del escenario. ¿Después de una operación? Después de una operación de hernia de disco. Que, bueno, nadie nos lo podíamos creer. Pero no sabes qué sufrimiento para él suspender. Rodando la Casa de los Líos, volviendo de Marbella, en la Casa Nuestra de Madrid había una rampa, entonces se bajó del coche porque el perro no lo pillara el coche al entrar o tal. Resbaló porque había habido una nevada y una helada. Se rompió el brazo. Le operaron a la mañana siguiente y el martes estaba en el rodaje habían adaptado el papel de que había tenido un accidente y llevaba el brazo en cabestrillo. O sea, para él el trabajo le daba vida. Por eso, cuando empezó la enfermedad se decidió no hacer un tratamiento más agresivo porque se lo hubieran pedido no disfrutar de su trabajo durante los dos años que duró la enfermedad y agradecidísimos que estamos y adoramos al médico que le trataba aquí, el urólogo que le trataba aquí, que la verdad es un ser maravilloso que le alargó la vida y además le alargó la calidad de vida. ¿Se dejaba dirigir? ¿En escena? No. No. Además, es que tenía ojos en todas partes. Entonces, veía, estaba, y estaba viendo todos los fallos, estaba viendo... Hombre, a ver, se dejaba dirigir. Cuando digo no, se dejaba dirigir, pero es que él tenía una intuición especial, sobre todo para la comedia. Entonces, hombre, por ejemplo, él se dejó dirigir estupendamente por Miguel Hermoso. Se ha dejado dirigir, bueno, ensayando a Don Juan, se dejó dirigir, pero ya te digo que incluso la directora de verso decía, me ha salido un poquito rebelde, pero no le puedo decir nada porque lo hace divinamente. Pero, sí, o sea, él era un hombre muy humilde, pero era un hombre muy seguro. Era un hombre muy sencillo, por encima de ese personaje que todos conocían, que parecía... Era un hombre tremendamente sencillo, tremendamente humilde, pero tremendamente seguro de sus cosas. Seguramente que a él le hubiese gustado la labor que tú realizas ahora. Sí. la apoyó, la apoyó en los años que él vivió, la apoyó, la apoyó tanto que en el programa de ver que le hizo Bertín Osborne en tu casa o en la mía, bueno, vamos, me dejó, no, me dejó que el director me metiera en el programa con la exclusiva intención de hablar del bazar y de hablar del bazar y de sacarle algo a Bertín, que le sacamos un cinturón que también se subastó por un dinerito bastante bueno. tu labor de producción actualmente es el bazar de Caritas. Sí, sí, sí. Y entiendo que Caritas no te va a soltar, te renueva el contrato todos los años. Bueno, si no, acudiré a los tribunales. Claro, es lo que hay que hacer, ¿no? Hablaré de despido improcedente. No, que va, no, tienen muchos motivos para echarme muchas veces porque yo también soy muy rebeldilla, soy muy rebeldilla. Bueno, muchas veces las cosas se logran gracias a la rebeldía. Sí, no sé. La sumisión y la indiferencia yo creo que no proporciona nada bueno. La indiferencia desde luego que no. La indiferencia desde luego que no proporciona nada bueno. Te tienes que implicar en tus cosas. Y con el asunto de la ayuda que Caritas presta a lo largo de todo el año, ahí sí que no cabe la indiferencia. No. Se puede colaborar de muchas maneras. Por ejemplo, haciéndose el socio de Caritas, pagando una cantidad mensualmente. Eso nos viene de maravilla por poder contar con unos fijos, que sepamos qué fijo tenemos. Ahora tenemos estos cuatro días, bueno, hoy ya ha pasado, pero mañana redoblarlo para colaborar de esa manera tan maravillosa como es estar y disfrutar del bazar de Caritas. Y después, todo el año, hacemos cenas, hacemos los arroces con la taberna de la lavardero que siempre nos ayuda tanto. Hacemos multitud de actividades, pero en cada parroquia, que hay siete, cerca de la casa de cada uno, hay una parroquia a la que uno va y dice, me voy a afiliar con esta cantidad, bueno, no hace falta ir a la parroquia, se puede hacer directamente vía bancaria. Con esta cantidad, poquita, da igual, que muchos poquitos hacen mucho. Sí, además, yo aconsejaría también a Caritas de la propia organización que muchas veces a los socios de toda la vida recordasen que la vida ha subido en su coste muchísimo y que lo mismo estaban dando cuatro euros hace treinta años. Bueno, pues habrá que renovar por lo menos ocho. Sí, el que pueda. Renovar la cuota, quiero decir. Renovar la cuota, o sea, a subir la cuota el que pueda que la suba y el que pueda menos, pues quede menos. Pero si te sobra algo, si te sobra algo, piensa en que tenemos Caritas trabaja a pie de obra. Caritas trabaja con la persona necesitada que puede ser nuestro vecino. Entonces, si algo te sobra, piensa siempre en ayudar al más necesitado y yo es que creo también mucho en que la ayuda, si todos ayudamos al da, ayudamos en proximidad, esto es como las ondas en el agua cuando tiras un agua. Bueno, y además de la colaboración económica, también se puede colaborar como voluntario. como voluntario. También, también. Eso también es importante. También es muy importante para quien tenga tiempo libre. De verdad que recibes mucho más de lo que das. Carmen Cresada, gracias por haber venido. Gracias a ti. Tú eres una de las nuestras. Sí. Y eres marvellera para el resto de tus 40 o 50 años más que te quedan por delante en el bazar de Cáritas. El bazar de Cáritas, ese sí que le tiene que dar mucha vida por delante y se tienen que empezar a incorporar, ya se están incorporando, gente joven que nosotros ya estamos cansados. Yo todavía no, pero ya las personas que más trabajan y que más llevan el bazar. Carmen, tú estás igual que yo en la segunda juventud. Sí. Por dentro sí. Bueno, por dentro quiero decir de espíritu. Por dentro ni lo pienso. Gracias. A ti. Esto ha sido por hoy lo mejor de cada casa. Hemos estado hablando con Carmen Cresada, yo creo que de manera muy interesante y amena. Y la próxima semana queremos estar de nuevo aquí en M95 y en este programa. Hasta entonces. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. ¡Gracias!